Maya Nazor y Luca sorprenden en un concierto de Santa Fe Clan bailando cumbia. Nuevamente se vuelven a activar las alarmas de los chismecitos porque sí, en efecto, escucharon bien. Luca y Maya Nazor estuvieron en un concierto de Santa Fe Clan por los Estados Unidos. Y aquí no más les vamos a contar ese chismecito. Pues resulta y resalta, como dicen por ahí, que el pasado junio el rapero guanajuatense Ángel Yair Quezadajazo mejor conocido como Santa Fe Clan inició su gira internacional por los Estados Unidos la cual lleva por nombre Todo y Nada, teniendo un total de 37 conciertos hasta el 20 de agosto. Tras este anuncio, la expareja del músico y creadora de contenido Maya Nazor reveló que para que Luca no pase tanto tiempo sin ver a su papá acompañaría al intérprete de Teiré Buscar en algunas fechas de sus conciertos y así lo demostró. Y si bien recuerdan, hace apenas unos días les habíamos contado que Maya Nazor dio a conocer que se encontraba en Orlando, Florida, con el pequeño Luca, pues visitando algunos lugares como es el Parque de Diversiones de Disney Spring, en el cual la originaria de Cuernavaca compartió fotografías que dieron a entender que ella, Luca y Santa Fe habían tenido un paseo familiar. Y la verdad es que yo les recomiendo que corran a las redes sociales de Santa Fe para que en efecto, ustedes con sus propios ojos vean que es completamente cierto. Como era de esperarse, dicha especulación emocionó a los fans de ambos famosos pues varias personas invitan, incitan, esperan a que Maya y Santa Fe vuelvan a ser la pareja ideal y vuelvan a criar a su bebé juntos. Ahora Maya Nazor vuelve a desatar un revuelo en redes sociales luego de ser captada muy feliz y emocionada al lado de su hijo Luca en un concierto de Santa Fe Clan. Y es que un videíto que anda ahí circulando en las redes sociales grabado obviamente por estos fans que miren, ellos merecen, híjole, un premio porque no se les va nada. Se ve a Santa Fe desde el escenario expresando su agradecimiento a Maya por estar presente en el concierto con el hijo que coincidieron juntos y que nació a principios de junio del 2022. A la Maya muchas gracias por traer a Luca a que mire el show. Así dijo Santa Fe Clan. Después de los agradecimientos, el intérprete de Un día todo se termina interactuó con su pequeño hijo, pues aunque Luca aún no comprenda las palabras de Santa Fe le pidió a él y a su ex que subieran al escenario para cantar y bailar con Yair una cumbia. Luca, qué onda, mira guacha, a esta te la dedico, compa, vente, vente, vente pa' acá a bailar cumbia. Vamos a bailar cumbia con toda la raza de Orlando. Expresó el rapero. Eso sí, por ahí dicen que Maya intentó a toda costa taparle la cara a su bebé, pero fue imposible. Así que los que están presentes ahora ya saben o tienen una noción si el bebé se parece a ella o Santa Fe Clan. En fin, para más tismes y información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM.